El Frente miente y Andrés Manuel está demente, eso que propuso es una locura. ¿Quién pudiera pactar con el narcotráfico? Nada más díganme ustedes, ¿quién en sus cabales puede proponer eso? Entonces está claro que es una falacia, que es demagogia, que en Campeche vivimos un estado de paz y de tranquilidad. En México tenemos que aportarle a la certeza, por eso se los digo, a los ciudadanos se los digo, pensemos en nuestras familias, pensemos en la seriedad y en la responsabilidad de gobernar este país. Está claro que no tiene capacidad, que no tiene compromiso con nuestra gente, que en los últimos 30 años, el único político que no se ha sentado a la mesa del acuerdo para ningún tema ha sido Andrés Manuel. Se ha sentado el PAN, el PRD, el PT, todos los partidos nos hemos sentado en algún momento para construir por México. Jamás, jamás, jamás se ha sentado a una mesa, pero más aún, vivimos los terremotos el 7 y el 19 de septiembre, ni en eso se apareció, no se paró en Chiapas, no se paró en Oaxaca, no se paró en ningún lugar, ni en eso construye nuestro país. Entonces es verdaderamente complicado que un personaje así quiera llegar a la presidencia de nuestro país, es lamentable. Entonces yo siempre haré un llamado a la responsabilidad, al compromiso y estoy convencido que el pueblo de México es un pueblo inteligente, por eso siempre lo he dicho, es el campeón mundial de las encuestas y siempre pierde. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad de nuestras familias, nosotros tenemos que cuidar y proteger a los que son o a los que pueden ser víctimas. Ahora resulta que vamos a proteger a los victimarios, pues eso es algo fuera de lugar, es algo que está fuera de toda realidad y por eso yo estoy convencido, estoy contento, a Campeche le viene muy bien, estamos trabajando fuerte.